Hola, amigas, amigos, señoras y señores, se mueven, se mueven las estrategias, y Pablo Gómez parece que ya no estará más en la unidad de inteligencia financiera, al menos no por mucho tiempo, ya se prepara la jugada política, por supuesto, ante los eventos que se han dado respecto a los cambios que este año tendrá el el Instituto Nacional Electoral, y se perfila ni más ni menos que Pablo Gómez Almada, el ex diputado federal de Morena, y actual titular de la unidad de inteligencia financiera, parece que no, no es su campo, el la UIF, no, no ha dado, pues, los resultados quizás que todos esperaban, pero fue uno de los que intervinieron en la creación de la reforma político electoral, que fue rechazada, pero que les pegó con todo en lo que fueron las leyes secundarias. En ese contexto se empieza a manejar ya la estrategia por parte de, pues, Adán Augusto López Hernández, el caballito de batalla de la cuarta transformación, ¿cuál es el siguiente movimiento? Aquí le tengo la información porque son bien claros los intentos de frenar las reformas políticas generadas por la bancada de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. Vamos, mire usted, aquí le presento estos personajes que son de los más detestables en el caso de la sociedad mexicana, pues, establecen siempre sus sesgos porque no les gustan los cambios, ellos quisieran que no se pudiera, que no se cambiara a nadie y que siguiera el status quo que han seguido desde hace buen tiempo en el Instituto Nacional Electoral. Claro, con los sueldazos que se ganan, con los aguinaldos de un millón de pesos, con las comilonas, los llamados gastos en centros departamentales, pues, caray, yo creo que todo el mundo estaría muy contento en ese aspecto. Aunque todos están dentro de la jugada, hay dos personajes a saber que se ganan el repudio de la sociedad mexicana. Lorenzo Córdoba Avianelo, a quien ve usted en pantalla, que aunque dice que, pues, acatan la ley y que son, sin duda alguna, según ellos, los árbitros más democráticos que ha tenido el país, y hasta dicen que solamente con ellos es que Morena ganó en veinte estados en veintidós. Bueno, creo que ahí se equivocan rotundamente. El que les dio el triunfo fue el pueblo de México. A ver, eh, Lorenzo Córdoba Avianelo, eh, está, pues, por salir, en el mes, en el mes de abril termina su periodo, eh, al frente de, eh, del Consejo General del INE, bueno, como presidente del Consejo General del INE. En ese contexto, pues, junto con Ciro Murayama, y el llamado monje negro del grupo de poder del INE, terminarán, bueno, en cuanto entren en vigor las leyes, las leyes, las reformas a las leyes secundarias, entonces, se reanuda ya con cuatro nuevos consejeros. Anote usted al propio Pablo, Pablo Gómez Almada, actual titular de la UIF, que será el responsable, quizás, del del reemplazo de Lorenzo Córdoba Avianelo. Ahí lo tiene usted en pantalla, risueño, irónico, mordaz, eh, se siente dueño del INE, pues, se le acaba el corrido. A pesar de que el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Federación, ha tratado de defenderlos, pues, creo que no van por buen camino. Ya anunciaron que van a, van a acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para echar abajo todo lo que fueron las reformas constitucionales. El, el propio Lorenzo Córdoba Avianero lo dio a conocer a través de sus redes sociales, que el Plan B, ante la constelación de violaciones a, a la Constitución que supone la reforma electoral al Plan B, no dejaremos de presentar un solo recurso, ni acudir a toda instancia, a toda instancia jurídica para defender la democracia. Eh, un artículo que escribió en, eh, el Universal. Como siempre tiene que ser el Universal o tiene que ser el Reforma. Eh, es así se comporta todavía Lorenzo Córdoba presidente, consejero, consejero presidente del INE. Ah, y pueden detener estas reformas, no lo creo. Ahora, ¿por qué se menciona el caso de Pablo Gómez? Bueno, porque parece que ya, eh, llegó el momento de empezar a operar junto con Ignacio Mier, eh, el jefe de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Estos son los choros que avienta, que avienta luego. Mira, ¿quién sigue? Eh, demócrata liberal, de centro progresista, todos los derechos para todos, por la dignidad, son rollos. Estos son los de Lorenzo, Lorenzo Córdoba, el, quizás uno de los personajes con una, eh, pues, un hartazgo social que se ha vivido en el país a raíz de todo esto, de todo esto. ¿Quién opera el reemplazo de Lorenzo Córdoba? Pues Pablo Gómez ya, ya inició operaciones, obviamente de la mano del operador político, eh, que tiene Morena en estos momentos, bueno, que tiene el gobierno federal en estos momentos. El titular de la unidad de inteligencia financiera, que repito, parece que no se ha sentido muy bien en ese encargo, pues ya, ya opera para reemplazar a Lorenzo, a Lorenzo Córdoba como consejero presidente del INE, teniendo en mente dirigir el órgano electoral, el titular de la unidad de inteligencia financiera trabaja junto a Nacho Mier en la integración de un comité técnico de evaluación, Pro 4T. Y es que no puede ser de otra manera. Mire, aquí está la información. La pelea por el control del INE, el Instituto Nacional Electoral, apenas empieza. A pesar de que la oposición cantó victoria al detener la reforma constitucional en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el plan B aprobado en el Congreso de la Unión, espera todavía su ratificación en la Cámara de Diputados tras los cambios realizados en el Senado de la República, sin contratiempos en el horizonte. No obstante, las leyes secundarias reformadas sí tocaron al INE, y en serio, el secretario técnico del órgano electoral y mano derecha del consejero presidente Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo, podría, sí, desde luego, podría quedar sin empleo luego de 14 años como el monje negro del Instituto. El poder en las sombras desde 2008 no es algo nuevo. Lo habíamos dado a conocer que este personaje, Edmundo Jacobo Molina, es el verdadero poder tras el trono de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. La cuarta transformación dio un zarpazo a la oposición atrincherada entre los miembros del Consejo General. Pese a la derrota legislativa, los autores del proyecto original de la reforma electoral no se han dormido en sus laureles. Horacio Duarte fue nombrado por Delfina Gómez como el coordinador de su campaña en el Estado de México, mientras que Pablo Gómez ya opera para tomar el control de la renovación de los cuatro consejeros del INE, según se informó a la redacción, por parte de diputados de oposición, obvio, con la grabadora apagada. Es decir, para que lo puedan decir, pero sí, sin que mencionen el nombre. De acuerdo con esta versión, quien encabezó la mesa de decanos de San Lázaro en la pasada legislatura, hoy en la Unidad de Inteligencia Financiera es quien trabaja junto al coordinador morenista Nacho Mier, para que la mayoría de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación, que elegirá a quienes reemplacen a Córdoba Avianelo, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, no sean hostiles con la 4T, salvo por los dos integrantes del Comité Técnico de Evaluación que nombró el INE, María Estera Azuela y Sergio López Ayón, el resto de los integrantes del Comité Técnico estarían en manos del obradorismo. Así lo confirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a nombrar a Hacendos Morenistas, María del Socorro Puga Luévalo y Ernesto Insunza Vera. Los tres integrantes restantes corresponden a la JUCOPO en la Cámara de Diputados. El Comité Técnico de Evaluación propondrá a la terna que se votará en el Pleno de San Lázaro. ¿De quiénes serán los cuatro nuevos consejeros del órgano electoral? Cuatro de once para un periodo de nueve años, es decir, estarán en el cargo hasta dos mil treinta y dos, y donde saldrá posiblemente el nuevo presidente del INE. Y si los legisladores opositores están en lo correcto, en lo correcto, el Comité Técnico de Evaluación estaría bajo el control de Pablo Gómez, quien se habría aburrido del brazo intimidatorio en que se convirtió la UIF, y ahora estaría interesado en reemplazar a Lorenzo Córdoba. Esta información, desde luego, pasa por una realidad que ha tratado de tener en su momento, bueno, desde la misma, desde el mismo tribunal electoral que detuvo el proceso y que Nacho Mier también ya salió a decir, es que están en una invasión de competencia, están queriendo legislar y no, ese no es el trabajo de la, ese no es el trabajo de, de un, de un, de una magistratura. Pues nunca han obedecido el mandato constitucional, más bien se han beneficiado de ese tipo de movimientos políticos electorales. No es una situación, una situación desconocida para el país del gran reproche que hay en contra de Lorenzo Córdoba Vianelo, de Ciro Murayama, y de todo el Consejo General, hombre. Entonces, no es nada extraño que Pablo Gómez, que fue uno de los creadores junto con Horacio Duarte, incluso con el diputado Hamlet García, García Almaguer, se interesen en, pues, que sea la mayoría que, perdón, que no sean este, que no sean, obviamente, ni tampoco se requiere tanto, pero Pablo Gómez es una persona con sobrada capacidad democrática, como para frenar todos los abusos que se han cometido en el INE. De concretarse este movimiento estratégico que tiene, y que ya opera Pablo Gómez, obviamente con el aval del propio presidente de la república, y quizás con el operador principal de la cuarta transformación, que en este caso sería ni más ni menos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entonces estamos a la espera de que inicie el proceso, porque será, estaba pactado para el día de hoy, 6 de abril, iniciar con todo el proceso, pero lo frenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bajó ese criterio, bajó un criterio, pues, en el que tomaron decisiones contrarias al poder legislativo, es decir, se sienten más que el poder legislativo, y no solo un poder así, totalitario, no lo son, que se eleven a ese rango, bueno, es una cuestión que tendrá que analizar el pleno de la Cámara de Diputados, porque no se les puede dar tantas libertades a quienes son un tribunal, pero que tiene que tener sus propias limitaciones. En ese contexto, pues, no creo que puedan frenar a este diputado, exdiputado Pablo Gómez, pues, Lorenzo Córdoba vive sus últimos momentos como consejero presidente, así presente todas las, agoten todos los recursos legales, la reforma, las reformas realizadas a los artículos secundarios de la ley electoral, son suficientes para realizar cambios, le pegaron, y en serio, el llamado monje negro del Consejo General del INE, Edmundo Jacobo Molina, por supuesto, abandona el puesto que tiene desde hace 14 años, se aventó dos sexenios, iba por el otro, terminaba hasta el 28, creo, o sea, el 26 o 28, tres sexenios, el eterno controlador político, operador político, dueño del Consejo General del INE, en eso se convirtió, se queda sin chamba, Lorenzo Córdoba, Vianelos y Ciro Murayama, junto con Adriana Favela y José Roberto Ríos Aldaña, salen, también termina su periodo, no porque los vayan a correr, sino porque termina su periodo y se van. Entonces, anote usted a Pablo Gómez, Pablo Gómez Almada, el posible reemplazo ya, cantado desde ahorita, de Lorenzo Córdoba, Vianelo, que está en su fase final como consejero presidente del INE, donde ha hecho bastantes cosas negativas. Se sesgó, creo que se le puede hasta señalar de pérdida de confianza, se le pueden señalar muchas cosas, pero bueno, viene un relevo de lujo, de la 4T, y sería Pablo Gómez. Bueno el tema, buena noticia, excelente. Amigas y amigos, yo regreso más tarde con más, más información.